Una rosa marchita que nadie quiere comer Y ahora en su reja solita la niña de la perfe Pa' cantarle amores llegó a su ventana Un viejo chiquillo que la enamoró Floreció la risa de la jerezana Y a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero Del barrio de la merced Haz que doble en tu campana Que ha nacido mi querer Dile que lloren conmigo Por un cariño italiano Y que echa a doblar a tu campana Campanero, eres sano Así se baila, así se baila Junto a su reja floría Quiere ocultar su dolor La rosa de su alegría De pena se marchita, porque aquel gitano que tanto quería El brazo de otra riendo pasó Campanero, campanero, campanero Ya no sonreía, ya los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero Del barrio de la merced Y ha quedado en tu campana Y ha quedado en tu campana Porque ha muerto mi querer Y ha quedado en tu campana Dile que lloren conmigo Y desengaño Y nada no Y ha quedado en tu campana Campanero, campanero Campanero, eres sano Y la echa a doblar a tu campana Campanero, eres sano Y la echa a doblar a tu campana Muchísimas gracias, de verdad Gracias Tengo que decirte aquí Eri, Eri